Los cinco minutos del Espíritu Santo. Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández. A veces tenemos que revisar nuestra manera de amar. Siempre hay que recordar que el encuentro de amor es una inclinación hacia el otro, no sólo para ayudarlo, sino también para valorarlo, para dejarme enriquecer por él. El amor que derrama el Espíritu Santo hace que yo considere al otro como una sola cosa conmigo. Por eso puedo preocuparme por sus problemas, pero también puedo alegrarme con sus alegrías. Eso se muestra especialmente cuando soy capaz de festejar de corazón los éxitos del otro sin tener envidia. El diálogo es una experiencia de amor fruto de la acción del Espíritu Santo, donde queremos compartir con el otro lo que tenemos para dar, pero también con el mismo amor somos capaces de prestarle toda la atención y de darle importancia a lo que diga la otra persona. Así somos capaces de gozar con las cosas buenas que nos cuente. El Espíritu Santo produce ese bello dinamismo de dar y recibir lo que no se puede comprar ni vender sino sólo regalar libre y recíprocamente. San Juan Pablo II. Es sembrar, pero es también cosechar con gozo. Espíritu Santo, divino Espíritu de luz y amor, te consagro mi entendimiento, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser en el tiempo y en la eternidad. Que mi entendimiento esté siempre sumiso a tus divinas inspiraciones y enseñanzas de la doctrina de la Iglesia Católica que tú guías infaliblemente. Que mi corazón se inflame siempre en amor de Dios y del prójimo. Que mi voluntad esté siempre conforme a tu divina voluntad. Que toda mi vida sea fiel imitación de la vida y virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él contigo y el Padre se ha dado todo honor y gloria por siempre. Dios Espíritu Santo, infinito amor del Padre y del Hijo, por las manos purísimas de María, tu Esposa Inmaculada, me pongo hoy y todos los días de mi vida sobre tu altar escogido, el sagrado corazón de Jesús, como un sacrificio en tu honor. Fuego consumidor, con firme resolución, ahora más que nunca, de oír tu voz y cumplir en todas las cosas, tu santísima y adorable voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.